A los ojos, ahora en el primer tiempo, estaba faltando algo y estábamos viendo a nuestra familia, cuando estábamos viviendo a nosotros mismos, sabíamos que teníamos un buen equipo, que tenía un buen equipo, que estaba en nuestro cuerpo, y nos criticó, y sabíamos que teníamos una presión bien grande, como le dije, y por dicho, como los dos juntos, a pesar de la presencia de la presencia de la presencia. Se puso bien serio el equipo, cuando Berlín vino por el empate y todo, lo vi muy ordenado, usted totalmente concentrado, me parece que no solamente es un asunto anímico, sino también es un asunto de concentración. Hemos salido en los últimos partidos, y usted lo dice, hemos salido en los últimos partidos por errores de los otros mismos, como le dije ahora, nos vemos a la cara, sabemos que nos vivíamos a los otros mismos, a la familia y a la decisión, entonces debíamos tocar el corazón, y algo más para poder sacar el partido, y lo importante, tenemos que lavar la cara, lo que pasó hoy día. Nos traemos el pecto y martes, porque no fue un mejor partido perfecto hoy, de todos nosotros, pero no le quiero más.